¿Quién fue la Beata Imelda en un minuto? En el año 1322, en Bolonia, Italia, nace Imelda Lambertini, una niña que, desde pequeña, fue muy devota y piadosa, tanto así que a la corta edad de 9 años, entró en la vida religiosa. Imelda era una niña que estaba constantemente en oración, hasta el punto en el que la solían encontrar con los brazos levantados y rezando con lágrimas en los ojos. La pequeña Imelda era muy devota de la Sagrada Eucaristía, la cual quiso recibir desde que tenía 5 años, y hasta le suplicaba a su sacerdote que la dejara comulgar, pero éste le decía que aún era muy chica para hacerlo. Sin embargo, un 12 de mayo de 1333, cuando Imelda tenía 11 años, después de la vigilia de la ascensión, la pequeña se quedó postrada en la tierra. De repente, el lugar se iluminó y una hostia milagrosamente comenzó a elevarse por los aires, yéndose en dirección de la niña. El padre y unas mojintas que habían presenciado el suceso se quedaron muy asombrados, y el sacerdote entendió lo que debía hacer. Se acercó, tomó la hostia y le dio la primera comunión a Imelda. Ella recibió a Jesús Eucaristía, agachó su cabeza y se quedó ahí arrodillada durante horas, sin moverse. Cuando se acercaron a verla, descubrieron algo que nunca imaginaron. La pequeña Imelda había fallecido, reflejando en su rostro muchísima paz y amor. Ella había muerto de amor por Jesús. Bastantes años después, en 1826, fue beatificada por el Papa León XII, y su cuerpo aún permanece casi intacto. Antes de irte, no olvides seguirme y dejar un like y un comentario. Muchas gracias.